¿Qué es la masacre de Cruz Guatín? 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 Cuando se descargue el informe, este vídeo lo tendrás comentado con pausas y con comentarios dentro del vídeo que os irán indicando los detalles relevantes a los que tenéis que prestar atención. Este es el lado derecho, la policía entró por dos blancos, rodeando a los campesinos. Este es el lado derecho, después tenemos un croquis para que puedan hacerse una imagen de cómo sucedió. Esto tiene que ver con lo que plantea que sería una postada campesina, con la realidad, lo que rodea a los campesinos y a la policía. Aquí vemos un campesino con las manos de arriba. Esto también es importante ver la actitud de los campesinos en este momento. Esto también es una actitud peligrosa como aparentemente crítica. Aquí vemos que sí nos ponen las escopetas. Como veremos después, cuando se origina el tiro de esas escopetas, no se dispararon. De hecho, ya os adelanto que de las escopetas incautadas, solo una se había disparado y están rotas. El resto no había sido disparada. Este niño lleva un rifle de aire contenido que también ha sido incautado. Tampoco se disparó, pero bueno, su poder de dar muerte, nulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que atiendan a este detalle, como ven aquí hay dos mujeres y un niño, un menor de edad. Hay policías que han declarado que no había ni mujeres ni niños en la zona. Esto demuestra evidentemente que nadie lo veía en focada porque difícilmente se planee una acción armada y alguien introduzca dentro a su mujer y a sus hijos y los valores fundamentalizan y el amigo lo hacen. Aquí se ve otra mujer. El primer disparo, lo han escuchado, como ven las escopetas están todas en reposo. Un segundo disparo. El señor es un disparo de arma automática por la carencia de atrápida de tiro. Un revólver tiene que martillar dos veces. Una pistola semiautomática puede disparar en 0.30 y ahora escuchen. Ahí no se han escuchado directamente escopetas. Ahí se han abierto disparos de arma automática que siguen reproduciéndose. Durante aproximadamente nueve segundos y ahora la policía empieza a responder con las pistolas que llevaban al cinto, que son los disparos aislados de pistolas que lo venían y metenando. ¡Suscríbete al canal!